Música ¡Lúchalo! A dos de tres caídas sin límite de tiempo Por el mando técnico ¡Duclos! El viene acompañado por ¡Filver Wolf! Por el mando rudo ¡Chico Balé! Y el viene acompañado Por ¡Filver Wolf! ¡Filver Wolf! ¡Como referir! ¡Mr. Cole! Comenzamos con la primera Primera caída Aquí estamos con nuestra lucha Super especial Tiger Hero Chico Malo En contra de Silver Wolf y Nucleon Una lucha De pronóstico reservado Una joven promesa Con Trello y chavores Que están En lo más grande Después del regreso Del chico malo Que tiene poco Que regresó Aquí Al halcón Tiger Hero También Y Nucleon Que pues ha estado Desde el inicio Desde hace cinco años En el regreso Aquí Así que pues aquí estamos Y el grito de mapache Mapache de la gente Y ya se van los rudos Ya se van los rudos Porque no les está gustando Lo que les grita la gente Así que Mr. Cole Obviamente Haciendo el conteo Allá Ya va para arriba Chico Malo Para tomar el primer relevo En contra de este Joven Que Ha Caído Como Camillo al dedo En esta En esta agrupación Silver Wolf Ahí Le estoy diciendo Que lo está jalando De la tapa Hacia esta moneda Se lo está llevando Le estoy diciendo Que lo está Agarrando De la máscara Y acá Silver Wolf Entiéndase Con él La pequeñita Que Toda la fusión Ha estado Y ahí está El grito de Silver Silver El enganche Y el derribo Así por parte de Chico Malo Hacia Silver Wolf Así se lo está llevando Y de esta manera Silver Wolf A atacar a Chico Malo A cierta manera Con otro enganche Midiéndose 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 a Silver Wolf Hay que jándose Con el referee Que lo está jalando El enganche Si de esta manera Se lo está llevando Rebote en cuerdas Va de un lado Otro enganche Más por parte De Silver Wolf Hacia Chico Malo Que dice Que mejor se va Y así ha terminado El relevo Este primer relevo De esta contienda Especial La experiencia Y la juventud Se vieron Cada cara En este primer relevo Y ahí tenemos A Silver Wolf Entregando A su mentor A este Que es No creo Que se va a medir A Silver Wolf Que está dirigido Perdón Que ya se hacía De palabras Ahí Con ese Cinturón Que portaba El Walter Del Estado De México Que portaba No creo Y ya se va Este Taller Ya la gente Se mete con él La gente Se mete con él Y el grito Ahí está Señores Y señores El grito Para Silver Wolf Que se mete Con esta pequeñita De las primeras filas Que está Y trae Un ánimo Impresionante A la mezcla Meclean Que recibe La playa Y ya le puso A este Está dirigido No van allá Si no quieren luchar Pues que se vayan Ahí está Man a mano Está dirigido Contra no El golpe de taco De río Planchita En corto Una más De nuevo La planchita Que técnica Las artes marciales Hacen presente Como cada vez que pisa El encordado Este que está Yorgiro Y las manos arriba El golpe De que ya se lo puedo Detallar el giro El lazo que esquiva bien Y las pinzas Con las que se termina Llevando A Tai Este que es No creo Venía Al reloj Este que es El chico malo Y ahora se va a medir De nuevo Así es Ahora toda Otra vez El relevo Chico malo Si le esquiva Las patadas De esta manera No Le alcanzó A conectar La patada Ahí en la entrepierna A este Grandulón Silver Wolf Lo levanta Así de esta manera Va de rebote En cuerdas Si lo tocó Así de esta manera Castigando Ahí otra vez La pierna derecha Por parte De Chico malo Al parecer Ya venía sentido Silver Wolf De esa pierna Así está Atacando Este Chico malo Allá va En cuerdas Una vez más El golpe Antebrazo Por parte De Chico malo El grito De Silver Silver Que no se hace Esperar De la gente Allá está Allá va Con Lo está Tratando De hacer Así El conteo Uno Dos Tres El Discriminado Así de esta manera También con una ranita Se lo se van Uno Dos Tres Señoras Señores Los ganadores De estas Primeras Caídas El Bando De los Técnicos Silver Wolf Y Nucleón Se lo llevó Así De esta manera Con dos ranitas Y se han llevado Esta primera caída Así Con doble rana De parte De Silver Wolf Y Nucleón Se están llegando A esta primera caída El bando El bando De los técnicos Y la pequeñita Y grita De todo Esta chiquilla Que está En la segunda fila Y grita Y grita Y grita Esta pequeña Que está Haciendo Y está También La tomamos Y pues Está Saludando A Tiger Hero Ahora Vámonos A la segunda Caída Vamos a la segunda Segunda caída Ahora Vamos a ver Quien toma El relevo Es Nucleón Y Tiger Hero Hacia esta manera El ingreso Por parte De Tiger Hero Ahí Diciéndole Que van a lo echar bien Dice Que si le da la mano Sabemos Las mañitas Que tiene Es Tiger Hero La gente Le dice Que no Pero Obviamente Los que le van Al mando De los rudos Le dice A Nucleón Que si le da la mano Ahí está Ahí se la vio Pero no se debe De confiar La patada Obviamente El colmillo Largo Y retorcido Que tiene Tiger Hero Gol Raquetazo Así de esta manera Con el enganche y átigo Otra vez Y ahí Le pegan A Chico Malo Ya lo agarró Ah ya va Así de esta manera El raquetazo Se equivocó Pero ya va Así de esta manera Ingresa Chico Malo El golpe Así de esta manera Se equivoca Se equivocó Chico Malo El enganche Así de esta manera Por parte de Nucleón Le está diciendo Que si Ahora si Que ya lo agarró Bien Allá va Se equivoca Nuevamente Tiger Hero Y ya se equivoca También Chico Malo La doble Equivocación Ya la agarró Mister Kong Y le toca Ahora Al referee Y mejor Se bajan Para evitar Cualquier inconveniente Con los rudos Ya se bajaron No los encuentra Está preguntando Mister Kong ¿Quién fue? Ya había Chico Malo Acá de este lado Y le está echando La culpa A los aficionados Ahí vemos A Nucleón También Diciendo Que fue la gente Así que El que tomara Ahora el relevo Será Silver Wolf Continúa Ahí está Ahí está Entra Así de esta manera Y ya los rudos Rompiendo las reglas El golpe El golpe de entrega El golpe de entrega Ahí está Ahí está Lo está asfixiando con la bota Precisamente Chico Malo Y obviamente Hay cuerdos de por medio Tiene que empezar El control de protección Por parte del referee Mister Kong Ya lo mete a la mala A Silver Wolf Tiger Hero Así es Ahí van a castigar Los dos rumos Ese raquetazo por parte De Tiger Y la gente que pide Otro chico malo Que va a castigar Ahora Silver Wolf Con esta patada También apoyada Por Tiger Hero El grito de si se puede Si se puede Ahí ahora Vamos a ver El grito Para estos Que son los rudos Están castigando Silver Wolf Que lo tienen Ahí en la esquina Que van a hacer Trabajo en equipo Y la patada Doble Parece ser En zona prohibida Pero dice Mister Kong Que no Que fue legal El castigo Ahora por parte De noción Que se lleva Con ese candado Al cuello A Tiger Hero Que reacciona Y que da Doble Triple Golpe De Ya Hacían La cargada Por parte De este Que es Chico malo Ahora Ese Cangrejo Lo tiene Dice Que no Si se está Rindiendo Lo tiene Lo tiene Debe De soltarlo Ahí está Parece Que la segunda Está encaminada Para hacer De los rudos Pack driver De parte De Tiger Hero 23 señas Y señores Y de esta manera La segunda Es ruda Han ganado Los rudos De esta segunda Caída Llegó a la reacción Rápido Por parte De Tiger Hero Un chico malo Y estos señoras Y señores En batón Y nos vamos A la tercera Y definitiva Ahí está Grita Y no se han cansado De castigar Ahí Lo de Chico malo Que es malo Malo Que este malo Malísimo Malo De malolandia Y le está Aprendiendo Vaya manera Tiger Hero Ya están contando Pero no ha dado El inicio De la tercera Caída Mister Conk Tampoco Ya lo sacaron A este Que es Nucleón Mister Conk Ahí Les da La señal Les dice Que todavía No inicia Ni siquiera La tercera Caída Como para Que ya Comiencen A castigar A los rivales Ahí se meten Todos Con chico malo Se va a bajar Mister Conk También Ya se bajaron Todos Y ahora Que hacen Ya subieron Ahí Ahí La gente Se mete Con este Joven Que Introdujo El Chico malo Comenzamos La tercera Vamos A la tercera Caída En definitiva Vamos Vamos a ver Que se lleva Esta contienda Que ha estado Para los dos bandos Y como dirían En el fútbol Un empate No quedaría mal Pero aquí Tiene que haber Un ganador Y va a entrar Con el puño Cerrado Pero ahí Mister Kong Haciendo su Trabajo Y impidiendo Obviamente Que no haya Algún acto Ilegal Por parte De Nocleon El derribo Y él Así De esta manera Va Tiger Hero Con este Giro Y el rebate En cuerdas Oh Solamente Uno Hoy el conteo De Mister Kong Ya ingresa Chico malo También para Comenzar con el doble Castigo Allá va De lado A lado Allá va Chico malo Así con el golpe De antebrazo El derribo No Así De esta manera Se lo está llevando También La patada Ahí Al estilo Sigiri Por parte De Tiger Hero Ahí Están atacando A este joven A Silver Wolf Ahí está De lado A lado Del golpe Así De esta manera Por parte De Chico malo El que También lo castiga Así con el golpe De antebrazo Es Tiger Hero El grito De si se puede Si se puede Por parte De nucleón Allá va De esquina A esquina Silver Wolf Se quita Y se castiga De esta manera Allá va Y la patada Para que llegue La equivocación Y la reacción Por parte De los técnicos Al parecer Allá va De esta manera Se equivoca Otra vez Chico malo Se vuelve A equivocar Chico malo Allá Vamos a ver Ya lo agarró Ya se equivocaron Varias veces Estos dos Y otra vez Se equivoca El doble Raquetazo Por parte De los rudos Lo están levantando De fea manera Allá va El rebote En cuerdas De un lado A otro Allá va Así de esta manera Silver Wolf El doble Enganche Y el derribo Por parte Del joven técnico Hacia los dos rudos Hacia los de la experiencia La cachetada Por parte De silver wolf Y ya ingresó A lo crean Y atacando De esta manera Chico malo Están dejando Atendidos A los dos Rudos Ese cachetadón Que le aplicó Silver Wolf A Tiger Hero Y ahí va Por otro más El castigo De este Que es el lobo Plateado Que viene De esquina A esquina Prepara las piernas Y el castigo A la entrepierna Sobre la cuerda Lo posicionó Lo tuvo Lo castigó Y del otro lado Ya no creo No está desatando La máscara De Chico malo Ahí lo tiene Va a levantar Los silver wolf Que es lo que va a hacer Doble castigo De nuevo Por parte De silver wolf Ahí viene El castigo Castigo De parte De silver wolf Y de no creo Que están dominando Y en este momento A sus rivales Lo tiene Con esta variante De a caballo A chico malo Que es lo que va a hacer Ingresa Tiger Hero Señala Hacia arriba Hace Seña De castigo Y ahí está Dejando En malas condiciones A silver wolf No tiene Ahora Con esta Castigo A las piernas Es lo que intenta Que es lo que va a hacer El taller Lo tiene Se va a rendir Dice que no Silver Dice que no Dice que no Y no creo No creo Que es lo que va a hacer Se esquiva Ya Chico malo Lo está sacando Lo está sacando La patada Para Este que es Tiger Hero Castigando Y tratando De sacar La victoria No creo Lo tiene Con esa Lo tiene tomado Lo tiene aprisionado Pide que castigue No Es lo que hace Se está llevando A su propio compañero Lo tiene Va a contar Una Dos Tres Señores Y señores Es legal Y los ganadores Son los técnicos Así es Los ganadores Son los técnicos La inteligencia Del joven Y del experimentado Se lo ha llevado La contienda De esta manera Los técnicos Han ganado Han ganado Esta contienda El bando De los técnicos Ahí está Se están Encarando Están Pidiendo El reto De haber Palabras Por parte De Nucleón Un arrebate 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 Bueno Ahí parece Que están Pidiendo Una revancha En super libre Y hay reto Por el campeonato Bueno Ahí se están Haciendo De palabras Ya está A lo lejos No crean Bueno Ahí están Los retos Ya retaron A los clubes De campeonato Y cheque Como lo que quiero Una lucha En super libre Continuamos Con más Bien Nuestro Evento Semifinal Continuamos Señores Y señores Bes Of D De 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 Gracias por ver el video.